Muy buenos días amigos de A.S. B. Mungley, que ven este hermoso canal, saludándoles nuevamente. En esta oportunidad nos encontramos con la niña Micaela, que ella está bastante estresada, con ansiedad, medio queriendo darle depresión y vamos a reanimarle, activarle, así que disfruten con nosotros este video. Buenos días a todos, niña Mica. Vamos. A ver. Eso, no se preocupe. Aquí en este bello espacio vamos a recuperar todas nuestras energías. Así es que vamos. Eso. Nos conectando con nosotros mismos, con la Madre Naturaleza. Inhalen profundo. Inhalen, inhalen. Eso. Eso. Vemos. Vemos todo el cansancio. Olvídese. Las dificultades, las tristezas, las penurias. Olvide. Vamos animando. Eso. Eso. Cargamos, 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 cargamos de energía. Cargamos bastante. Eso. Todas las bondades. Eso. Todos los nutrientes del agüita sagrada, de las montañas, de los pinos, de los cipreses, de las rosas. Eso, qué lindo. Y votamos. Última vez. Eso. Y medite, medite. Eso. Saque los resentimientos, saque las preocupaciones. Eso. Eso. Y aquí en el corazoncito. Ahora sí, niña mica, le invito a acostarse. Es que. Cuéstese nomás. Eso. Eso, niña mica. Eso. Vamos a ir a tratar un poquito. Para empezar. Eso. Vamos abriendo los espacios. Eso. Abriendo los canalcitos. La inteligencia. Eso. Inhalen, no más inhalen. Inhalen profundo, profundo y vote. Vote las preocupaciones, vote. Eso. Eso. Vamos por los oíditos. Por todos lados vamos a abrir los espacios. Eso. Ponernos en armonía, en sintonía con la realidad de nuestra vida que es linda. Es hermosa. Todas esas rabias olviden. Deje. Nunca tengas resentimientos guardados. Eso. Que siempre estén abiertos los espacios. El cariño, la bondad, el perdón. El amor. Eso. Escogemos la energía recargando. Así de la madre naturaleza. Eso. Escogemos los hermosos labios. Eso. Para que saque todos los resentimientos, esas palabras negativas. Nunca sepa escuchar lo negativo. Escuche lo lindo. Los consejos, las buenas palabras. Eso de los mayores, de los maestros. Eso. Y el pelito. Su hermoso cabello. Cada una de ellas trae la sabiduría. Cada una de ellas se conecta con el solcito. Con la luna, con las estrellas. Con la madre naturaleza. Para aportar la sabiduría. Oxigenar nuestra mente. Renovar. Renovar el cansancio. Eso. Renovar. Dejar atrás las actitudes negativas. Que a veces nuestros hermanos, nuestros familiares. Nuestras amistades, a veces nos dan. Eso. Alimentando siempre la inteligencia. Para poder afrontar. Con gran sabiduría. Con cariño. Con la paciencia. Aquí la gargantita. Aquí la gargantita siempre fluye. Cuéntele con el corazoncito. A los seres queridos. Suelte. Todas las emociones negativas. Suelte. Suelte. Injale y suelte. Suelte la pachamamita. Suelte. Relájese. Disfrute. Relajando. Sacando. Eso. Saque, saque del pechito. Del corazoncito. Que no se lastime. Que no se enferme. Que fluya. Eso. Para que ese dolor de cabecita. Ese cansancio. Su resentimiento salga. Eso. Eso. Las palmaritas suaves. Eso. Sienta. Sienta. Sienta la energía del viento. De la agüita. Que le está ayudando a dinamizar. No olvidar las cosas negativas. Los enojos. Las discusiones. Eso. Eso. Que fluya. Eso. Abrimos nuestras palmitas. Nuestras manos. Eso. Con la borra. El trabajo de las manitas. Con ese dinamismo. Vamos olvidando. Limpiando. Las cosas negativas. Que en el día a día nos pasan. Eso. Eso. Cuerda el otro bracito. Así mismo. Eso. Por aquí. Fluya. Por aquí. En toda la bella savia del conocimiento. Eso. A todos los rayitos de los astros. Los rayitos del agua. Las neblinas. Las nubes. Esa bella energía. Pase. Alimentar. Las emociones cansadas. Resentidas. Nuestras manos poderosas. Con el labor. El trabajo. Conjugando día a día. Con nuestros quehaceres. Tocando. Las manos de nuestros amigos. De nuestros familiares. Con el salud. Con el respeto. Ese gran don. Se limpia. Nuestras emociones negativas. Sanando los dolores. Curando. Su ausencia. Su sentimiento. Separaciones. Relaciones. Seguimos. Eso. A veces los resentimientos. Los miedos. Nos carga de nervios. Eso. Vamos tocando. Activando. todas las partes de nuestro tórax nuestras costilitas eso que salgan los nervios que fluye que retire eso vamos regresando a nuestro estado normal de sintonía, de armonía eso para dialogar con facilidad eso para afrontar con valentía con sinceridad las cosas negativas que han pasado eso no tenemos que caer nunca en tristeza ni guardar las emociones ni las rabias para que no se hagan cúlicos no se hagan llenuras que no se active que no haya problemas de la garganta de la tiroides mucho peor que desintonice nuestro estómago nuestras partes los intestinos el colon sacamos todos los nervios lo sacamos y junto con ellos salgan las rabias los rencores y inhale profundo inhale mi niña y bote suavito eso así vaya botando inhale nuevamente inhale y bote suavito eso que salgan las toxinas negativas eso que no haya nervios miedos eso desconfianzas y inseguridades eso vamos tocando todo lo que es nuestro segundo chakra eso dinamizando nuestro útero la parte reproductora nuestra tromba cervalopio eso que no haya problemas de retrasos menstruales que no haya dolencias menstruaciones dolorosas mucho menos inflamación no se asiente aquí enfermedades como es los quistes eso que esté todo muy dinámico eso eso siempre eso tan bondadosa Dios Padre y Madre generosa generadora de vida su belleza en su perfección nos ha conjugado con la Madre Naturaleza para que generemos la vida para que concreemos la parte más hermosa nuestras partes íntimas que nos enseñen la dignidad la modestidad eso el gran placer el encuentro con el Espíritu Divino el Espíritu Celestial que es Dios ese Padre amoroso ese Padre amoroso bandadoso que nos cuida que nos ama nos respeta nos valora nos dignifica eso vamos bajando parte de nuestras caderas que nos protege que nos protege todas nuestras partes más sensibles más bellas también vamos dinamizando para que no duerman los nervios los resentimientos no se hagan miedos nervios eso vamos sacando siempre tenemos que estar ringalando ringalando la bella medicina que está en el aire en el viento en el agua en el fuego para que limpie nuestros miedos eso nuestros músculos no se carguen de miedos de nervios eso dinamizando toda nuestra parte ósea estos nudos principales nuestras rodillas eso dinamizando en los nubes nervios todo el ruido que devuelva su estado normal así vamos con la cadena izquierda esos dos músculos así mismo vamos dinamizando aflojando los nervios sacando eso hay que fluir dejaste fluido fluir huir huir sin tirar eso 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 todos los miedos los nervios que nunca nuestros muslos nuestras piernitas nunca estén desintonizadas temblando nervios miedos miedos eso 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 nuestros rodillitas izquierda eso eso aquí está los cartílagos nuestras médulas se activen eso están dinámicas para fluir y vamos a nuestras partes de las canilitas eso las dolencias las dolencias del corazóncito del hígado los riñones vayan fluyendo las inflamaciones eso a veces las inflamaciones del corazoncito viene a haber hinchazones de nuestros piecitos cuando hay preocupaciones cuando hay desavenencias emocionales por eso vamos sacando que no quede acumulada nada negativo no oiga todas eso hay una paz armonía siente el miedo en el corazoncito eso con nuestra mente eso vamos inhalando botando nos ligando la parte de nuestros tobillos las inflamaciones del útero del vientre de los riñones también afectan a nuestros piecitos miren como que se siente una debilidad debilidad de frío las preocupaciones que eso se carga aquí eso está enroqueando para ese video roto eso 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 dinamizando armonizando aquí está conectado con nuestros riñones nuestro nuestro hígado cuando hay problemas hay inflamaciones por eso vamos a fluir sabes que fluye sabes que salga los pies vamos a ir cogiendo las chancras de los pies una por una eso eso mire cómo está conectado con los nervios en nuestros muslos eso para que fluya para que salga vamos a tener un poquito de movimiento por si ahora sigamos en la parte izquierda está conectado con el corazoncito con el columbazo eso mire cómo está reventando cuando hay una leve inflamación en nuestro vientre eso eso vamos a hacer que fluya este nos jalando 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 éch è è gani sí cómo t ma en nuestras camillas se inflaman hay problemas en las vías circulatorias el corazoncito directamente hay inflamación nos trae dificultad para respirar ahogamientos al caminar así mismo vamos a ir haciendo que fluya dinamizando eso cada una de las checlas lo siento que debes ser siempre que estén juntos para ver para ver que estén igualitos en sintonía eso ahí sí y dale bote mamita que salga todo lo que fluya todo eso listo madre vamos a pedir eso ponga ahí en el corazoncito ahí inhale profundo inhale para terminar regalando ese cambio son todas las energías bellas es la energía de la luz que es el solcito las estrellas este día radiante la energía de la agüita que fluye que cambia que transmuta que se mueva que lava para que no haya recuerdos memorias desagradables con la alegría la paz la calma la tranquilidad es la alegría la alegría de la pachamamita eso con sus verduras con sus plantitas bien enraizadas para crecer para florecer para cargar los frutitos eso para todos ligar a la madurez y poder aprovecharnos eso que también nosotros somos madre somos pachamamu generadoras de vida y vamos pidiendo lo más hermoso lo más bello el viento que sacude de una loma a otra que sacude por los quebramientos que señala en las mañanas renovando siempre la inteligencia la sabiduría el gran maestro el viento eso que nos hace inteligentes los sabios nos enseñan discernir las cosas negativas nos enseñan a fluir eso 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 mamita vamos a alzar la cabecita ahora sí vamos a sentarnos eso también haciendo ahí eso vamos a vamos a coger agradecer este momento de relax este bello masaje limpieza nuestra mente de nuestro corazoncito de nuestro estomaguito de nuestro estomaguito los resentimientos se vayan de nuestros muslos de nuestras piernitas los nervios eso que se vayan de los tobillos eso de nuestros piecitos caiga todo en la pachamamita para que le transmuste inhalamos eso vamos a dinamizar vamos a hacer una limpiecita ok así eso estos son bellos elementos eso elementos sagrados bendecidos en los grandes altars eso renovar eso eso que nuestra carita se embellezca eso nuestros labios canten bellas alabanzas nuestros ojitos disfruten lo mas hermoso así es que aquí ando hay rencoras remordimientos venga la paz la alegría de la paz y yo vamos limpiando nuestra parte en el vientre, sacando todo eso, hay que dar algunos residuos vamos a terminar agradeciendo al Dios de la vida por este bello espacio, este momento que ha venido a visitar a tocar nuestro corazoncito, a estar junto con nosotros ese precioso amor, ese precioso cariño nos tiene, nos llama, nos cuida, nos vela por nosotros que eso trascienda en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo nuestro ser que se ha transmutado, que se ha trascendido y por eso es la alegría no debemos estar nunca tristes ni preocupados en todo momento ese amor divino está aquí, en el centro de nuestro corazón siempre hay que cantar a la luz, cantar a la vida cantar a la alegría, cantar al momento con todo nuestro corazón, en nuestro viaje eso, en nuestro trabajo, donde estemos caminando si estamos con nuestros amigos, no, un canto al Señor porque Él está aquí abriendo los espacios de la alegría, conjugando con nuestro día a día con nuestras relaciones amistosas, cariñosas en nuestro trabajo, en nuestra cocina aquí, llena de bondad, llena de misericordia eso, haciendo que fluya todo este dinámico todo este bueno, todo este saludable eso, Dios amor de la vida que nos quiere, que nos ama, nos valora por eso decimos en esta hermosa mañana gracias, gracias padre, gracias madre gracias amigos, gracias hermanos, gracias Dios gracias todo el que pueda gracias, gracias ponemos la manito en el corazoncito ahí la otra manito así vamos a despedirnos gracias amigos que ven este canal hemos podido dinamizar a esta niña y también una próxima estaremos junto con ustedes muchas gracias y bendiciones gracias gracias gracias